Hola que tal amigos de Ventaneando, soy Karol G y aquí les voy a contar un poquito acerca de todo este 2015 y lo que será el 2016 Exactamente hace un año estuve de promoción con el video de mañana junto a Andy Rivera Este fue un año también muy exitoso para Karol G, ya no te creo, fue una canción que la gente se disfrutó, se bailó, se gozó Una adaptación del coro de mil horas del maestro Andrés Calamaro Pueden entrar ya mismo a ver el video oficial, ya no te creo en Youtube un video que yo sé que les va a encantar Porque es algo muy 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 diferente de Karol G Así que con eso cerramos este año, en las redes sociales también sacamos un regalito para ustedes Pueden buscar Dime de Karol G junto a Andy Rivera, una canción regalito para ustedes en redes Y preparándonos para lo que va a ser el 2016